¿Perdón? ¿Rexona? Entonces, dijimos que estábamos en Access. ¿Qué era Access? ¿A los que no vinieron ayer? Una aplicación. ¿Una aplicación? ¿Qué aplicación? ¿Qué clase de aplicación es? ¿Para qué sirve? Para la base de datos. Muy bien. Entonces, Access es un administrador de base de datos. Permite administrar lo que son informaciones en las cuales el usuario, por ejemplo, puede tener almacenado diferentes tipos de información, ¿no? Vamos a suponer ahorita, vamos a hacer una pequeña base de datos para lo que es una empresa que recluta personal. Entonces, vamos a poner acá, fíjense bien, cómo se ingresa a la aplicación, Winomajere. Ya, buscamos ejecutar. Y escribimos la frase MS Access. Así tenemos aquí... Y entonces acá, mientras va buscando, yo voy a ponerle acá... ¿Qué debo hacer acá? El usuario siempre debe elegir la opción que dice base de datos en blanco, ¿no? ¿No es cierto? Y lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Grabarlo, ¿en qué unidad? Vamos a ponerle que creemos en el escritorio, en el caso de aquí. Y a ustedes en su computador le pueden decir otra unidad de disco, ¿no? O sea, acá yo le digo currículo. Le doy a aceptar y le doy a crear. Entonces, lo primero que aparece es acá, tabla 1, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que especificar que la tabla 1 tenemos que grabarla, ¿no? Entonces, acá le vamos a dar clic derecho. Le vamos a decir que queremos en modo vista de diseño. Y le vamos a poner acá datos... De profesional. Le vamos a aceptar. Entonces, el primer campo le vamos a decir que sea número. Perdón. Número. ¿Ya? El tipo de dato que sea autonumeración. O sea, que me lo enumere de forma automática. Que tenga clave principal para que este dato no sea duplicado, ¿no? No tenga doble número, doble información, ¿no? Más abajo le voy a decir nombre. Le voy a decir profesión. Le voy a decir de qué ciudad es. Y, por último, su foto. ¿Ya? Entonces, acá le digo que la foto va a ser objeto. Y, por último, le voy a decir, faltó un campo más. Currículum. Para el dato del currículum, le vamos a decir que sea dato adjunto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vamos a ver si ya encontró currículum. Ya, por ejemplo, acá encontró currículum sencillo. ¿Ya? Entonces, vamos a ordenarlo. Por ejemplo, vamos a ver qué tenemos por acá. ¿De quién es este currículum? Gloria Adriana Fernández. ¿Ya? Entonces, vamos a decirle que esto lo vamos a cerrar. ¿Y cuál era ese? ¿Y cuál era ese? Lo vamos a poner acá en una carpeta que se llama el currículum. ¿Ya? Vamos a abrirlo. Ya, por ejemplo, este es de la señora Jimena. Entonces, le vamos a poner acá el currículum de Jimena. Vamos a buscar otro. Vamos a poner acá. Gracias. Gracias. A ver, uno más. Ya, este de aquí. Currículum de gloria. A ver, uno más. Sigue siendo de gloria. Y puro gloria triana. Sigue siendo de gloria. 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 Y este de Marta. Ya, esos cuatro, ¿eh? Bien, aquí entonces nosotros le vamos a decir que ya tenemos nombre, profesión, ciudad, foto y su currículum, ¿no? Lo grabamos, clic derecho, vista. Entonces, miren, acá le vamos a poner los nombres que están en nuestra Esther, Gloria, Jimena y Marta. No hay ningún nombre acá por dentro. Entonces le decimos, Esther, profesión, ingeniera de sistema. Ciudad, Santa Cruz. Su foto de Esther. Clic derecho, insertar objeto. Fíjense bien para la foto, ¿cómo hay que hacerle? Y buscamos la aplicación. En el caso de acá, le vamos a decir que es de documentos de Word. Me vengo acá al navegador y busco una fotografía. La copiamos la imagen, clic derecho. Y acá le pegamos. Dios, como solamente quiero la foto, no quiero el paisaje, la recorto. Y ahí la tenemos, ¿no? Y ya está. Ya está aquí su fotografía. Falta el currículum. Entonces acá le doy clic derecho, adjuntar, miren. Y le digo agregar. Entonces acá busco dónde está la carpeta. En el escritorio, currículum, y busco su currículum de Esther. Le digo abrir y le digo aceptar, ¿no? Entonces aquí ya está agregado. Cuando toque que el visualice, simplemente le damos doble clic. Y acá, doble clic para visualizar la información. Entonces ahí me dice, ¿no? Esther Guzmán de Bowler. ¿Ya? Cuando nació, qué sexo, fecha, qué perfil, experiencia laboral, educación, habilidades, qué sabe hacer, referencias personales. ¿Ya? Entonces ahí tiene toda la información. Entonces cuando toca que el usuario tenga información, nosotros la podemos tener la información así detallada para cuando toque buscar información, entonces sea más rápido, ¿no? Ya entonces acá le decimos el otro, ¿cómo se llamaba la otra? Gloria, ¿no? Gloria. Contador. Contador. De qué ciudad es de La Paz. Su fotografía de Gloria. Venimos, buscamos documento de Word. Y vamos a copiar otra fotografía para Gloria, ¿no? Entonces buscamos aquí. Ahí tenemos, copiar la imagen, la pegamos. Y lo cerramos, ¿no? Que toca apuntar el currículum. Le damos clic derecho, apuntar, espérense bien, aparece el cuadro, le doy agregar. Busco acá el currículum de Gloria, le doy aceptar, ¿no? Entonces ya está guardado. ¿Sí? ¿Qué más hacemos? Ingeniero, disculpe, ¿cómo se ingresó a esa fila donde se colocan los números, los nombres, la profesión? Bueno, antes de eso, ¿cómo ingreso para que se salga esa lista? Para esto de acá. En vista de diseño, usted acá en vista de diseño tiene que definir cuáles son las columnas. Por eso acá dice nombres de los campos. Se refiere a los nombres de las columnas que vamos a utilizar. Por ejemplo, yo aquí en foto no puedo poner nombres. O sea, textos, números. No puedo agregar. Por eso es que acá en access, la información que usted va a introducir en cada columna es restringido. No es igual que en Excel. En Excel usted, en una columna, usted puede meter datos de, qué sé yo, de texto, de número, de fecha. No. Acá usted tiene que crear una columna. Si es que quiere fecha, poner en una columna de fecha. Porque si usted le pone texto, entonces aquí ya el sistema no va a aceptar la fecha, el formato de fecha. Y si lo coloca, la fecha no puede hacer ningún cálculo de esa fecha. Por ejemplo, si usted me dice, quiero calcular la edad de la persona. Entonces, si usted le puso acá en ciudad, le puso fecha y usted le dice, calcule la edad de la persona. Entonces, no le va a aparecer. Por eso es que usted aquí tiene que definir exactamente qué es lo que quiere que tenga. Si usted me dice, quiero otra columna que diga fecha. Entonces, acá le ponemos fecha nacimiento. Y acá el tipo de dato tiene que ser ese formato de fecha. También usted aquí puede definir el formato de la fecha. Como quiere que salga. Fecha larga, mediana, fecha corta. Y usted dirá, ¿cuál es la diferencia? Entonces, si usted se fija, acá le da el formato de cómo va a salir. Fecha larga le va a salir con el nombre del día, el número de la fecha, el nombre del mes, de manera literal. Y el número del año. En cambio, fecha mediana le va a salir el día en números, el mes abreviado en texto y el año con dos dígitos. En cambio, fecha corta le va a salir todo el formato de la fecha, pero en números. Entonces, aquí es donde nosotros definimos qué columna es la que necesito y qué columna es la que vamos a utilizar. Por eso estamos haciendo una horita sencillo. Luego le voy a explicar una base de datos con más tablas. Que tenga varias tablas y esas tablas que se relacionan entre sí. Una vez que ya hemos definido los nombres de las columnas y qué tipo de dato va a ir en cada columna. Por ejemplo, para el currículo, hemos cambiado el dato que sea acá. El tipo de dato va a ser dato adjunto. Si ustedes me dicen, yo estoy creando una base de datos para mis clientes. Yo soy prestamista, presto dinero. Entonces, quiero, como son varios clientes, no puedo tener grabada en mi mente la ubicación de las personas. Entonces, ¿qué hago? Agarro y le digo dirección. Pero acá en dirección le pongo hipervínculo. Para que cuando yo le diga, vamos a tal dirección. Por ejemplo, avenida 2 de agosto. Yo trabaje con el... Acá en dirección, porque ya va a estar con hipervínculo. Miren, lo vamos a grabar esto. Acá en dirección, directamente le pongo hipervínculo. Le digo modificar. Y acá le pongo la dirección del URL, ¿no? Creo que no lo copiamos. Clic derecho, copiar. Y aquí lo pego. Le doy a aceptar. Entonces, ya cuando entro, le doy clic. Y automáticamente, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a mostrar con un navegador. Por ejemplo, con este le voy a decir. Miren que ya no tengo aquí la ventana abierta. Con este le digo aceptar. Y automáticamente me abre la dirección. Miren. La misma dirección que me estaba mostrando en este otro navegador. ¿Ya? Entonces, para eso sirve cada uno de los formatos que nosotros tenemos acá. Dependiendo qué queremos hacer. Por eso es que cuando en Access, por ejemplo, es para crear otros sistemas. Otros programas, por ejemplo. ¿Ya? Si ustedes quieren tener un control de sus productos. Tienen, vamos a decir, una ferretería. Y ustedes quieren saber qué producto se vendió más. Entonces, como dice uno, ¿lo puedo hacer en Excel? Sí. Pero si usted quiere tener la fotografía. Tener un formato de imagen. Entonces, del producto para sí mismo mostrarle al cliente qué producto es. Entonces, ustedes lo hacen en Access para tenerlo más rápido. Sacar más rápido la imagen. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ya hemos creado nuestra base de datos de los profesionales que nosotros estamos reclutando. ¿No? Entonces, hay empresas que reclutan para luego ellos, como las empresas de seguridad, por ejemplo. ¿Ya? Reclutan personas. Y ya ellos después a las empresas de, por ejemplo, ahí en Cumbre. Ya, la seguridad es una empresa privada que va y presta servicio por las noches. Entonces, Cumbre le paga a la empresa de seguridad y la empresa de seguridad contrata a jóvenes. Y esos jóvenes ya la empresa le paga, este, la empresa de seguridad ya no le paga Cumbre, ¿no? Bueno, la empresa de seguridad lo único que hace es encargar quién va a ir a prestar el servicio. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, si yo agarro y necesito un contador, entonces el sistema me va a decir quiénes son los contadores y me lo va a mostrar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a seguir viendo. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿Alguien tiene más preguntas? ¿Alguien tiene más preguntas? ¿Alguien tiene más preguntas? El clic derecho, apuntar, datos, agregar y buscamos el currículum de la persona. Le damos a aceptar. Y por último, la señora Marta. La señora Marta es contadora. ¿De qué ciudad es? De Santa Cruz. ¿Qué ciudad es? Le damos la imagen. Y la pegamos. La recortamos porque solamente queremos su fotografía. No queremos el paisaje, ¿no? Y por último, agregamos su... Por último, lo cerramos. Nos vamos a crear asistente para formulario. Le digo todos los campos en el formulario. Y finalizar. Siguiente y finalizar, ¿no? Entonces, aquí automáticamente ya lo tenemos los datos. ¿Sí? Tengo su currículum, tengo la dirección. Si quiero modificar, clic derecho, vista de diseño. Por ejemplo, acá el currículum. Yo quiero que esté aquí a su lado de la fotografía. Su fecha de nacimiento. Su dirección por este lado. Clic derecho, vista de formulario. Y aquí lo tenemos, su currículum, ¿no? Clic derecho, vista de diseño. Yo le digo que el currículum, este dato que esté aquí abajito. Clic derecho, vista de formulario. Entonces, aquí ya me muestra, ¿no? Entonces, yo le digo... Access. Por ejemplo, acá dice buscar, ¿no? Miren. Quiero buscar un contador. ¿Ya? Entonces, aquí me muestran los contadores, ¿no? Miren, acá ya me dice Gloria es contador de La Paz. Y aquí está su fotografía. Quiero ver su currículum. Le doy doble clic. Me muestra el dato adjunto. Quiero leerlo. Le doy doble clic acá. Y ya automáticamente me abre su currículum de esa persona. Defiles que la empresa me está requiriendo. Entonces, me dice que es Gloria Adriana, su número de carné, su dirección actual. ¿Ya? Las personas, la empresa me dice, tiene que ser una persona casada. Entonces, su estado civil, soltera. Ah, entonces no me sirve esta persona. ¿Ya? Lo cancelo. Y sigo buscando, ¿no? ¿Ya? Aquí tengo otra contadora. Lo abro. Verifico su información. Vean que ya no tengo que estar buscando los currículum y verificando qué tipo de archivo es, ¿no? Entonces, aquí automáticamente ya me va a mostrar la información. Bien, entonces acá. La señora Marta Demetri. Nacionalidad, donde vive, su apellido. Y aquí no me dice si su estado civil es casada o soltera, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? De esta manera nosotros tenemos los que son los perfiles de los profesionales, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí lo cierro. Lo grabo. Entonces, ya cuando quiero ver, ahí me visualizan el formulario, ¿no? ¿Ya? Con estos botoncitos de acá, puedo ir viendo adelante o hacia atrás. ¿Cómo era para agregarle esos botoncitos que tengo acá? En mi área de trabajo. Es clic derecho. Vista de diseño. Y acá en vista de diseño le vamos a poner los botones. En esta parte de aquí de arriba, ¿ya? Puse cómodo para insertarle los botones para ir adelante, atrás. Me voy acá en botón de ficha diseño. Controles. Busco este botón. De las 4X. Le doy un clic donde quiero que salga el dibujo. Digo navegación y le digo, quiero que ese botón me permita ir al primer registro. Siguiente. Finalizar. Dibujo otro botón que me permita ir al anterior registro. Siguiente. Y finalizar. Ahí. Vamos a ir al siguiente. Lo vamos ordenando. Que vaya al último. Vamos a insertar otro botón que permita cerrar el formulario. Entonces le digo, formulario, operación con formulario y que cierre el formulario. Miren. Finalizar, ¿no? Entonces cuando yo le dé vista formulario, esto de acá, miren, navega. Va a ir al siguiente, al anterior, al último, al primero y este botón para que cierre el formulario. Lo abro de acá y con este lo cierro. Lo abro y con este botoncito cierro el formulario, ¿no? Ya, entonces ahí lo estoy abriendo y lo cierro con el botón. ¿Sí? ¿Cómo creamos estos botones? Me fui a vista de diseño del formulario y con el botón de diseño, controles, el botón de las 4X. Entonces con este botón yo agarro y creo mis botones de control, ¿no? También puedo agregar un botón que permita que cierre todo para salir de Access. Por ejemplo, lo dibujo y me voy a aplicaciones. Acá en aplicaciones, miren, tengo categorías, todas estas categorías. Es navegación, operación con registro, con formulario, con informe, con otro. Entonces acá le digo aplicación, salir, ya, y finalizar. Entonces yo acá le digo, lo cierro, lo graba. Lo abro y este botón cuando le dé clic me va a salir de Access, miren, ahí. Y me lo cerro. ¿Alguna pregunta? 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 Gracias.